Unidos por Gima y Rincón Ven a conocer esta hermosa tierra de hombres y mujeres trabajadores Tierra de hermosos paisajes que con el verdor de sus aguas baña cada terruño Dando vida a la vida Tierra de fe, con una extraordinaria belleza natural Dejando encantado a todo aquel que puede oler sus campos Tierra que vio nacer desde manos curtidas y laboriosas Nuestro mejor y más grande tesoro, el arroz Por tanto, te invitamos a participar de nuestra primera feria nacional e internacional del arroz El tesoro de mi tierra Dedicada a nuestro señor presidente, Luis Abinader Corona Desde el 4 al 7 de agosto, en el Parque de Gima Abajo No te pierdas la oportunidad de conocer la capital del arroz Orgullo del pueblo dominicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!